Y ya está con nosotros Alexis Pérez, especialista en comunicación de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes, Junior. Hoy se combinan dos temas para abordar con los televidentes. Sí, como no. El primero de todos es la apertura de la cuenta bancaria fiscal. La Oficina Nacional de Administración Tributaria en el país está llevando a cabo una nueva práctica para que los contribuyentes que no han abierto la cuenta bancaria fiscal la abran y no es más que el envío de mensajes de texto de SMS a estos contribuyentes que no han abierto la cuenta bancaria fiscal para que lleguen a la oficina y abran su cuenta bancaria fiscal. Nosotros nos gustaría decirles desde aquí que si su actividad está obligada a abrir cuenta bancaria fiscal y usted como contribuyente no ha perdurado esta cuenta bancaria fiscal, se le puede cerrar la actividad que usted realiza. Nosotros en conciliación que tenemos con el órgano de trabajo, tenemos la autoridad y la facultad de emitir un certifico para que le cierren la actividad que usted realiza. Se le recordamos a los contribuyentes que están obligados, las actividades que están obligadas a abrir esta cuenta bancaria fiscal son actividad de alimento, servicio gastronómico en cafetería, servicio gastronómico en paladares, servicio de barrio y recreación, servicio de construcción y los arrendamientos de habitaciones, inmuebles y espacios. Entonces, estos contribuyentes que tienen que abrir la cuenta bancaria fiscal y no la han abierto todavía, por favor, que se presenten en la Oficina Nacional de Administración Tributaria para que cumplan con el deber que tienen de abrir la cuenta bancaria fiscal. Otro de los temas que había escogido Alexis para este mediodía del martes está referido a que el próximo 31 cierre el plazo para un sector importante de la población en Granma que está obligado a realizar la declaración jurada. Lo veníamos abordando semanas atrás. Pasado mañana, 31 de octubre, cierre el plazo para la presentación de la declaración jurada 09 del sector cañero. Nuestros campesinos que están vinculados a las bases productivas, ya digas, VPC, SPAC, CSS, del sector cañero, que tienen la obligación de presentar y pagar la declaración jurada, el término es el 31 de octubre, o sea, pasado mañana. Usted ya tiene apenas un poco más de 24 horas para presentar esta declaración jurada en cualquier oficina de la ONAD aquí en la provincia de Granma. Ya sea en su municipio, si está en otro municipio, también la puede presentar en ese municipio que se hace un traslado para el municipio al cual usted pertenece. Si tiene alguna duda a la hora de llenar esta declaración jurada, se puede acercar un especialista de la Oficina Nacional de Administración Tributaria que allí nosotros, sin costo alguno, le prestamos el servicio de llenado de la DJ 09. Así que el llamado es a presentar la declaración jurada antes del 31 de octubre de la DJ 09. Gracias Alexis por estas dos temáticas que abordas este mediodía del martes a través de la revista Frecuencia 12. Hacemos una pausa de regreso. Les invito a conocer qué propone la Asociación Hermanos Aís y además las actividades que se van a estar desarrollando en el complejo monumentario Plaza de la Patria.